¿Qué es lo que más te gustó de River hoy? Y después a mi novia, a mis viejos que siempre estuvieron ahora en este tiempo que no jugué. Creo que si jugamos como el primer tiempo estamos para pelear arriba. ¿Cómo te sentiste con Teo? ¿Qué les pidió Ramón? Teniendo en cuenta que ninguno es un 9 de área bien marcado. No, pidió que juguemos los 3 bien de punta y lógico que Teo capaz que sea más de referencia de área y yo con Manuel más por los costados. Y básicamente eso nos pidió. ¿Entendiste que pudiste hacer lo que querías? Digo, marcar que también estás vos para jugar, pese a que está Cabenagui y Teófilo. Está bueno que hay un montón de buenos jugadores y que va a ser una competencia linda y sana porque nos llevamos bárbaros todos y bueno, después el que decís es el técnico. ¿Cómo lo ganaron? ¿Qué gano y cómo lo ganaron? Porque hicimos lo que el técnico quería plasmar y nos salió a la perfección. El primer tiempo tal como nos había pedido él y bueno, ahí se vio el fruto en el primer tiempo.